¡Suscríbete al canal! Es esperado el día miércoles, Osvaldo Guillén y los peloteros de la Sabana fueron fundamentales en esta victoria para la calle Michael García. Rona Lacuña, lamentablemente, lo que se sigue generando en redes sociales, se robó los titulares de esta victoria guairista. Bueno, Ariel Miranda contra Aníbaldo Rodríguez, ese era el duelo programado, el alta del primero, el barrendero. Michael García la enganchaba y la sacaba entre el izquierdo y el central, ese honrón iba a ser clave para todo lo que iba a ocurrir después. Anotaba Acuña. Leonardo Reginato. Dubrasdale también. Bien, avísenme si ya cayó, la desaparecía por el jardín central y Nibaldo en el primer inning era explotado. Alta del tercero, atención, después que sonó mucho en rumores de cambio, Dan Rivasquez, cortando la mala racha, doble tazo a lo más profundo del center right, anotaban Wilson y más atrás Pui. El juego se detuvo unos minutos y vean, íbamos a arrancar el inning y algo se dijeron Michael García y Nibaldo Rodríguez. Porque el lanzador del Magallanes dominó al de la Sabana y el hombre parece que también le recordó el batazo. No pasó a mayores, no, allí. Hablando de Sabaneros, en el séptimo, Rona Lacuña. Desapareció el quinto del año, anotó Roquio. Ahí ven dándole la vuelta al cuadro al MVP de los bravos Atlanta. Y en la baja de ese séptimo, José Gómez daba sencillo al izquierdo para romper el blanqueo magallanero. Fue derrota para los turcos, 6 a 1, la primera de Ramón Hernández. Magallanes se empieza a alejar peligrosamente de la posibilidad de jugar para 500. Apenas medio juego por delante de los tires en la lucha por ese último lugar que al menos da acceso al juego extra, digamos, de clasificación. Miranda, 6 in y 2 hit, 9 ponches, 2 boletos, primera victoria del año. La derrota para Rodríguez. No había perdido. 4 y 1 tercio, 8 hit. 4 carreras fueron limpias, par de ponches. Mientras ustedes ven la tabla de posiciones, Acuña es 5-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. Reginato es 5-2, impulsada y anotada. Luego en redes sociales, el lanzador del Magallanes, Nibaldo Rodríguez, y su esposa hicieron públicos algunos audios vía DM Instagram del padre de Ronald Acuña, pues allí amenazando de mala manera al lanzador del Magallanes, algo que a mí en lo particular no me gusta. Yo creo que lo que pasa en el terreno se queda en el terreno y lo que a mí más me llama la atención es que aquí estamos hablando de un caso de reincidencia, porque no es la primera vez que el apellido Acuña, entiéndase, padre, está inmiscuido en este tipo de cosas. En la retina de muchos, ahí están viendo el caption de pantalla, está cómo terminó la actuación del Grande Liga, la serie final de la temporada anterior, donde un tema, donde estuvo inmiscuido su padre en la tribuna, una peleilla entre fanáticos, derivó con la salida del país de quien es el mejor pelotero que está jugando en Venezuela, y es una superestrella, no creo yo que le haga falta estar inmiscuido en estas cosas. Además que en esta reyerta, que no dejó de ser un conato porque no pasó nada, no estaba inmiscuido Ronald Acuña, aquí estamos hablando de otro paisano, de Michael García, pero las redes sociales ahora mismo se imaginarán cómo están. Tendencia en Venezuela, solamente se habla de eso y creo que tampoco le hace bien a Tiburones de la Guaira, que cambia de manager, que está viviendo, digamos, un resurgir desde que David Davalillo asume el sábado, son un par de victorias consecutivas, el equipo allí también tratando de volver a regresar para jugar para 500, cerquita de las Águilas del Zulia, sacándole diferencia a un rival directo como el Magallanes y que nosotros tengamos que estar a esta hora hablando de este tipo de cosas. Además, Ronald Acuña, padre, en su época de jugador, vistió los colores de los navegantes del Magallanes. No tiene mucho sentido parte de esos audios que se han dejado colar en redes sociales, porque si algo tiene de peligroso esta época, la era 2.0, es que todo se sabe, todo queda, todo se publica, todo se hace viral. Después no hay que buscar cosas raras y buscar desdecirse, ¿no? Ya lo he hecho, hecho está, veremos. Sabe mejor decir, mira, me calenté y pido perdón. Pero bueno, estoy yo aquí opinando. Y Ángel Reyes impulsó a las Águilas y para mí, yo lo he dicho en este programa, desde hace por lo menos cinco años creo que es el mejor pelotero que tenemos en el campeonato. No son opiniones, aquí sí son números. Busquen las estadísticas de este muchacho, además, reforzando un montón de equipos. Él fue el jugador de la semana en el periodo de la semana anterior, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. Reyes de las Águilas del Zulia exhibió promedio de 409, producto de nueve hits, 12 veces al bate, mientras que dejó promedio de 435 de porcentaje de envasado. Todo eso en seis encuentros. Entre sus indiscutibles incluyó cuatro dobles y dos honrones. Uno lo vi yo en vivo en el parque y no ha caído. Y miren que en el grande hay que darle durísimo a la pelota para pegar cuadrangulares de ese calibre. El jardinero y bateador derecho encabezó la liga en justamente biangulares con dos, igualado con otros tres peloteros. Empujó nueve, alcanzó 19 almohadillas. Su slugging 864, 1.299 de OPS, apenas superado por José Rondón, que tuvo 1.356 entre los toleteros con al menos 20 turnos durante la semana número 7 de la ronda eliminatoria de la LBBP. Ángel, el Ángel de Maracaibo, completó su actuación con par de anotadas, un boleto, cinco ponches y un out en intento de robo. Además, sus batazos en el clutch importantes para que el Zulia volviera a tener una semana positiva y se mantenga también en la lucha por alcanzar ese tercer lugar cuando está a tiro de volver a jugar para positivo. Y cerramos este segmento de pelota primero con la jornada para hoy entre navegantes cardenales, tigres caribes y leones bravos, que irá por nuestra señal, 7 de la noche, hora Venezuela, 6 de la tarde en Colombia. Apenas tres compromisos hablando de la inmortalidad latina. Tenemos imágenes, porque cinco legendarios peloteros fueron exaltados al salón de la fama de esta parte del mundo. Fueron 26 los peloteros que tuvieron allí la oportunidad de hacerlo, pero finalmente se seleccionaron a tres dominicanos, un moricua y un paisano, un venezolano, se trata de los quisqueyanos David Ortiz, el Big Papi, Adrián Beltrán, que creo yo va a explotar las papeletas para Cooperstown en esta generación 2024. Y Manny Ramírez, estuvo Carlos Beltrán, el puertorriqueño y el comedulce. Lo ven en la parte izquierda de las pantallas, allí en el centro de la toma, Bob Kelly Abreu, David Ortiz, por el momento el único de los cinco que es miembro del Salón de la Fama de los Estados Unidos, 20 campañas en MLB, 541 honrones, 1,768 careras remolcadas, un promedio de 286, ganó tres anillos de serie mundiales, siete bates de plata, diez veces All Star, Beltrán probablemente será el próximo dominicano en ser inmortalizado en Cooperstown, su nombre aparecerá por primera vez en las boletas si no debe tener problemas para recibir votos necesarios. Pegó 3,166 hits, 477 honrones, 1,607 impulsadas, 21 campañas arriba, ganó cinco guantes de oro, dos de platino, cuatro bates de plata y Fall Star en cuatro ocasiones. Manny Ramírez es considerado como uno de los mejores bateadores en la historia, a muchos les cae mal, el tema extradeportivo parece pesar, pero su línea es de 312, está a la altura de las más grandes leyendas del béisbol, además 555 bambinazos, remolcó 1,831 carreras, todo eso en 19 años en Major League Baseball, 12 veces al Juego de las Estrellas, se dañó de nueve premios al bate de plata. El Borica Carlos Beltrán fue uno de los mejores bateadores ambidiestros de todos los tiempos, mostró una gran combinación de poder-velocidad durante una carrera de 20 años en las mayores, tuvo 435 vuelas cercas, 1,587 carreras impulsadas, 312 bases robadas y un promedio de 279, fue merecedor de tres guantes de oro, dos bates de plata e integró nueve equipos de All Star. Y el nuestro Bob Abreu no se queda atrás, también ha tenido uno de los grandes números para pelotero alguno nacido en esta tierra, allá en MLB, fueron 18 temporadas al más alto nivel, pegó 288 honrones, remolcó 1,363 carreras, estafó 400 bases, exhibió una línea de 291 dos veces. Al Juego de las Estrellas, un guante de oro, un bate de plata, cabe señalar que para ser un candidato a dicha exaltación, según el comité organizador, el pelotero en cuestión debe tener una carrera ejemplar dentro y fuera del terreno, 4 años de retiro, que haya estado activo 10 años en el béisbol organizado y que no haya sido condenado por consumo de drogas y esteroides. Bueno, Ángel Reyes está prendido en fuego, fundamental la semana pasada para el repunte de las Águilas del Zulia, por eso jugador de la semana, para mí de los mejores que hay en los últimos años acá en la Liga. Y entonces son cuatro nuevos miembros del Salón de la Fama Latino. Enhorabuena, nosotros como venezolanos para el comedulce. Bob Abreu, sigan con más de Baseball Play. Recuerden, a diario liberamos un juego gratuito para todos ustedes en nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.